¿Qué tal amigos de Cancún Cháñez y Contrapunto Noticias? Estamos a 10 días de la celebración del Día del Muerto. ¿Y qué cree? El Campo Santo luce triste, luce desolado, no hay flores, no hay velas. ¿Cómo lo veremos el día 1 de noviembre? Es un enigma todavía, Toni. Definitivamente es un enigma todavía la autoridad municipal no ha confirmado oficialmente si se abre al público o se queda cerrado ante los casos que han aumentado en contagios y fallecimientos por el COVID, Sergio. Aún estamos en la temporada más alta donde se pueden dar posibles rebrotes y todavía no sabemos cómo se va a llevar a cabo esta celebración del Día del Muertos. Sí, cada año, como recordarás, esto se vuelve como un increíble mercado, ¿no? Cuando la gente está trayendo comida para departir con sus muertos, música y muchas otras cosas más. Hoy, desafortunadamente por el COVID, seguramente eso no podrá ser, Toni. Yo lo veo muy difícil porque, desgraciadamente, como bien dices, en los últimos días se han incrementado los casos de COVID. Y eso orilla a que no se abra al público. Y seguramente así será aquí en el Camposanto de Cancún, Quintana Roo. Y seguramente algunos podrán pintarlo. Seguramente le estarán en su veladora. Pero con tiempo, perdón, no venga usted el primero, el día dos. Si tiene usted tiempo de venir a visitar a su muertito, hágale una vez. No espere que el uno y el dos para venir a visitarlo. Porque ese día va a ser muy difícil que accesan. Y seguramente, como en otros estados ya han estado anunciando, van a permanecer cerrados los Camposantos. Así es, no solo en Benito Juárez, sino en todo el estado. Donde vemos que llega gente con flores, veladoras, aprovechando que todavía hay acceso, que están pasando con mucho cuidado. En el acceso principal está una persona poniendo gel. Y vemos cómo entran las personas aprovechando ya la cercanía de esta conmemoración del Día de Muertos. Que hoy, Sergio, este año 2020 tendrá un significado realmente más triste. Porque es la época, en estos siete meses de cuarentena, donde más personas han fallecido. Y lo peor de todo, que solo les entregan sus cenizas. Sí, lamentablemente, como bien dices, muchas personas no han tenido la oportunidad de darle el último adiós a sus familiares. Y hoy, seguramente, ni podrán estar con ellos en la celebración del Día de Muertos. Porque como lo vemos, Tony, hay lugares criptas como aquella que vemos aquí enfrente, completamente rota. Otras les falta pintura. Otras están llenas de... Les falta limpieza. Y seguramente, mucha gente, como comúnmente lo hacen, Tony, cuando se acerca el día primero y el día dos, viene a darle su manita de gato. Pero hoy, ante la contingencia que se está viviendo, seguramente ya no podrá hacer nada. Ahí ya le sacamos la basura. Son cuatro bolsas de basura. Pues lo limpiaron, pero allá lo dejaron. Pero ya lo limpiaron en el nicho y ya estuvo. Como esta señora, por ejemplo, pudiera seguir usted el ejemplo. No espere el día primero y el día dos para venir a limpiar. Hágalo de una vez ante la contingencia sanitaria que actualmente vive el mundo. Nosotros, amigos de Cancún Channel y Contraponto Noticias, estaremos muy pendientes de eso para llevar a usted los detalles. Hasta la próxima entrega.